Este programa es presentado por Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Libro Nauta, mi nombre es Chantal Rondón, no olviden seguirnos en redes sociales y en esta oportunidad nos acompaña Nathan Ramírez, el cual es escritor, poeta, también experto en fotografía y profesor de artes visuales. También en esta oportunidad nos trae su poemario Cartagelena, el cual toca diversos aspectos del amor y las formas de amar respecto al amor romántico, de pareja y bueno, vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias Chantal por la invitación. Es un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias, gracias. Para mí también compartir contigo acá y un poco con el público, la poesía y el amor. La poesía y el amor. Que es fundamental compartirlo en estos tiempos. Me fascinó tu obra literaria, la amé, la adoré con toda alma y corazón realmente, porque me pareció muy sincera, me pareció muy sincera y hay muchos poetas en la actualidad que no se atreven, por lo menos a la hora de tocar el tema del amor. Lo hacen desde lo ideal, desde lo idóneo, desde el deber ser, pero nadie se atreve a hablar del amor como por lo menos tú lo hiciste y me pareció excelente. Bueno, yo diría que hablar del amor no es tan complicado, es más complicado sentirlo, ya cuando tú puedes hablar del amor quizás has deslastrado muchas cosas. Propiamente, yo siempre he dicho, el poema le pertenece al poeta solo cuando lo escribe. Una vez que alguien lo lee ya le pertenece a esa persona, la persona se apropia de las emociones. Cuando tú lees un poema no estás pensando en mis emociones, estás pensando propiamente en las tuyas, en tus vivencias. Y eso hace que el vínculo crezca y se haga más fuerte entre la poesía, el poema y la persona que lo lee. Me gusta mucho tu perspectiva, porque en parte es así. De hecho, cuando estudiamos artes nos dicen muchas veces que el arte en sí es un diálogo entre el espectador y el artista detrás de la obra, que se convierte, básicamente somos como dos dioses conversando. Sí, hay un hilo conductor, es innegable, pero la percepción siempre va a depender de esa historia de vida que tú traes, y todas las historias de vida son diferentes y del mismo poemario vas a encontrar gente que lo viva y lo sufra de manera diferente, incluso diferente a la del autor. Es así. Ahí entra el contexto de la subjetividad dentro del arte. Sí. Bueno, fíjate que yo en Cartas de Elena, en principio es un poemario que tiene un hilo narrativo, es decir, tiene un principio, tiene un nudo y tiene un fin. Y ese hilo narrativo en poesía es un recurso, es un recurso que te ayuda a construir una historia. Pero propiamente cuando me planteo hacer Cartas de Elena es porque nace de una relación epistolar, es decir, propiamente existió una relación que compartía escritos, que compartía cartas, cosas que ya no se estila, ¿no? Ahora todo es a través del WhatsApp. Sí, ya no se construye. Pero sí, es una relación epistolar y cuando todo esto acaba, tuvo un final, yo me di cuenta que había un montón de cartas, ¿no? Y empecé a revisarlas y yo decía, pero vamos, todo esto es una historia, todo esto tiene un montón de emociones y sensaciones. Y entonces agarré todas las cartas y empecé a convertirlas, ¿no? Yo digo que empecé a desbaratarlas, a echarlas a perder. Y entonces las convertí en poesía. Y entonces también me di cuenta que había un hilo conductor, que había toda una historia, que había un hilo narrativo. Y entonces se presentó como una propuesta poética diferente, ¿no? Que llega porque está como todas las etapas del amor. Ese amor de inicio, de ilusión, ese amor que es gigante, que parece eterno. Y luego el amor confuso, el amor que te produce temores, que te dan ganas de huir o que te dan ganas de escapar. Y también, por supuesto, llega el fin, ¿no? Y llega ese ocaso del amor y esa resignación, ese dolor, ese morir, esa muerte, digamos, ahí irreal, ¿no? De hecho, hay algo que me gustaría recalcar. Bueno, hay muchas cosas de que hablar respecto a esta bella obra literaria. De hecho, es interesante. Por lo menos a mí me recordó mucho a El Eterno Resplandor, de Una Mente Sirve en Cuerda. No sé si has visto la película. Sé qué te parecía. A mí me pareció fascinante. Y, bueno, veo cierta conexión entre tu libro o la forma del tratamiento de ciertas cosas que mencionaste en el libro respecto a, por lo menos hay ciertos poemas, donde nos da esa sensación de, a pesar de que tienes a esa persona a tu lado, hay un cierto nivel de incompletud. Como si hay algo que no encaja completamente, esa incertidumbre, ese dolor, de tal vez ese miedo a la pérdida. O, bueno, de hecho, en tu prólogo se menciona muy bien y se describe muy bien lo que vendría siendo la distancia que hay entre uno y el otro. Sí. Es así. Sí, porque son como piezas que no calan. Son piezas que no calan. Y, lógicamente, cuando tú construyes algo con piezas que no calan, se va a caer. Entonces, de no tener piezas que calen, lógicamente vas a tener un inminente fracaso. Y eso ocurre y en la narrativa se presenta, ¿no? De hecho, hay momentos en los que digo que son emociones que son inconclusas o emociones irresolutas, ¿no? Que no tuvieron asidero. Entonces te generan una especie de pérdida y de giro, de rotación en sí mismo sin resolver, ¿no? Es un poco eso también. Porque, a fin de cuentas, yo creo que todos perseguimos el amor. La cuestión es que el amor corre más que nosotros. Sí, es así. Nos lleva a la delantera. Sí. A veces pensaron un poco en el banquete de Platón. Bueno, yo también tengo imágenes, ¿no? Acuérdate que como fotógrafo siempre que uno escribe o que hace poesía o que hace narrativa, uno siempre tiene imágenes en la cabeza. Y yo imagino siempre estos sucesos de Cartas de Elena en situaciones muy bucólicas, ¿no? Y en situaciones muy desoladas. Amurallada. Sí. Amurallado. Sí. Encofrado. A veces subterráneo también, ¿no? A veces un poco de búnker, un poco de lo que es el metro por debajo, ¿no? Cosas así. Que son también lugares como de escape, ¿no? También lugares de refugio. ¿Hay algo de eso? Hay un poco de eso. De hecho, me gustó mucho ese detalle del bullicio de la ciudad. Me fascinó. O sea, somos seres que nos amamos, somos seres que estamos en compañía del otro, pero por este contexto del bullicio, los chismes, todo lo que vendría siendo esta jungla en la que vivimos de locura, cemento, gasolina, ¿sabes? Es como, pareciera que vivimos, bueno, por lo menos yo lo percibo de esa manera. Yo considero que vivimos en un mundo posapocalíptico, donde el amor muchas veces nos los niegan y nos hacen ver como algo imposible y nos hablan de un supuesto amor propio que más que llenarnos nos termina autopercibiendo como más confundidos, ¿sabes? Bueno, es que es propicio. El escenario de Caracas fue propicio, Cartas de Elena, aunque, como te digo, tiene imágenes ucólicas y desoladas, Cartas de Elena, su escenario natural es Caracas, ¿no? Sí. Y es el bullicio, es la gente, es ese desorden, ese caos, ¿no? Que no termina de arreglarse sino hasta la noche cuando ya todo queda en calma. La paz. Sí, hace muy poco estuve en Philbin, donde presenté el libro, en Philbin 2022, el último que acaba de terminar. Ahí presentamos el libro y también tuve unas conversaciones acerca de Crónica con otros amigos cronistas y estábamos hablando justamente de Caracas, ¿no? Y por qué escribirle a Caracas, ¿no? Bueno, aparte del amor, bueno, también porque se odia, también porque Caracas es un caos y Caracas produce esas sensaciones que por extremo se unen. Entonces, nosotros cuando nos enfrentamos a Caracas nos enfrentamos a un monstruo y ese monstruo está lleno de sensaciones y de emociones y de desamores y de amores. Lo que hay es que aprovecharlos, ¿no? Hay que sacar lo mejor de eso que nos brinda Caracas. Sí. Y hablando de Caracas, nos toca hablar de publicidad. Este podcast es patrocinado por la EMPA, Escuela de Medios de Producción y Audiovisual. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Únete a la EMPA. Salón VIP 1111, los mejores servicios para lucir un peinado espectacular. Lo encuentras en Salón VIP 1111, todas las opciones para el cuidado de tu cabello. ¿Te gusta vestir accesorios a la moda? Con Lola Creaciones tendrás un estilo innovador, elegante y a la moda. Te provoca un postre divino y de alta calidad en postres y más. Lo tiene para ti, haciendo tus días dulces y felices. Chocolate finacao, porque hacemos del cacao el mejor chocolate. Continuamos. Estamos hablando del bullicio de Caracas, que de hecho es una imagen que me conecta con lo que vendría siendo Elena de Troya. Este evento histórico y poético también, si lo vemos en cierta perspectiva. Elena, ¿por qué? Bueno, ciertamente el poemario como tal no tiene absolutamente nada que ver con Troya ni con Elena de Troya. Pero el nombre sí me inspiró, sí me inspiró el nombre, porque cuando yo quería ponerle nombre a este poemario epistolar, tenía que llamarse Cartas. Y entonces pues había que enviárselas a alguien, ¿no? Y en una de esas estuve pensando, casualmente creo que estaba releyendo cosas, y en un momento pensé, bueno, Elena de Troya fue feliz. Si realmente se fue por su cuenta o si la raptaron, en ambas situaciones fue feliz. Tuvieron un asedio durante 10 años de guerra, una invasión asediado, Troya después fue invadido, muertes trágicos. O sea, una historia bastante trágica. Elena fue feliz, me preguntaba yo, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí, a pesar del bullicio de... Espero que sí, porque haber provocado la Primera Guerra Mundial a esa mujer fue, bueno, magnífico para la época, ¿no? Entonces sí, pensé un poco en ese aspecto del amor, porque el amor de Elena debió ser un amor, pues, muy, muy complicado. Estamos hablando de guerra, estamos hablando de muerte, estamos hablando de asedio, estamos hablando de encierro. Entonces sí, es como que le pusieron todos los retos más fuertes a ese amor. Y quizá nosotros nos los ponemos tan bien, ¿no? Y es parte de eso, cada vez que construimos una historia de amor, tratamos como que de saltar obstáculos que son inevitables a veces. Una pregunta. A ver. ¿Para ti el otro te determina? No, no sé. Es una pregunta sartreana. Lo que pasa es que últimamente estoy leyendo mucho de Jean Paul Sartre. Sí. Y, bueno, vi muchas conexiones entre, o sea, tal vez por el momento histórico, tal vez como uno termina absorbiendo ciertas cosas y tal vez se termina inspirando sin querer, de forma indirecta, por los sucesos históricos y conectando con ciertos filósofos que a veces no lo hace uno de forma consciente. Pero es como decir que la posmodernidad no es ni chana, pues. Claro. Pero te pregunto es por eso. No, lo que pasa es que acuérdate que esto por ser un poemario epistolar, esto ya estaba escrito antes de ser poema. O sea, no fue inspirado, no. Quizá todo lo demás vino después que ya después que tú lo lees y lo analizas, te dices, bueno, me trae a colación cierta cosa, ¿sabes? Y jalas un poquito de aquí, un poquito de allá como para tú también darle más contenido. Pero no, esto ya estaba escrito, esto eran cartas, cartas, cartas manuscritas y solo que se convirtieron en poesía. Y luego vino la justificación y después tú empiezas a ver qué tiene relación con, entonces como que lo alimentas, lo alimentas. Pero fue un libro, no fue inspirado netamente, sino que fue un libro más bien recopilado, ¿no? Fue un poema recopilado. Y hablando de recopilar, me encantaría escucharte leerlo, o sea, para mí sería un... Ah, cómo no, pero déjame cambiarme acá lo... Aunque sea un fragmentico, porque realmente quiero que todos los libronautas aquí presentes escuchen. Vale, vale. Vamos a leer un par de poemas acá. Este es de la primera parte, ¿no?, que es las premoniciones. Dice así, quitar el velo, desnudar poco a poco cada palabra, descubrir que estamos lejos de la racionalidad que nos separa, seguir quitando prendas a nuestras palabras, redimiendo nuestros deseos para acercarnos más, rasgando los papeles que nos sobran, insistiendo en escribir lo que queremos ocultar. Vagos vestigios de inocencia son los que me quedan, y quisiera darte un verso en papel de chocolate, para justificarme, para no perderte, pero solo puedo quitar el velo, desnudar poco a poco cada palabra, descubrirte. Qué bello, es una belleza, es una espectacular belleza. Algo que les recomiendo a quienes se acerquen a esta obra literaria, leanla completa, realmente. O sea, es como cada vez que te acercas, terminas un poema y luego continúas el otro, es como si estuvieras conectando, es como armar un rompecabezas. Sí, por eso que te decía de esa línea narrativa, que lleva una secuencia que te da la impresión de que estás leyendo una historia. Sí, es una historia construida desde la emoción. Es lo que pasó. No son poemas aislados, aunque funcionan. Sí. Funcionan aislados, pero cuando los lees en contexto, sí. Uno siente que falta algo. Sí, sí. Uno quiere más, uno quiere más. Bueno, déjame darte otro, que seleccione. Ay, gracias. Este es más corto. Se llama Se me crece la vida. Dice, se me crece la vida a mí que por lo regular se me encoge, se me llena e insisto en derramarla. Tantas veces parado en este puerto viendo partir la alegría, ahora abro los brazos para recibir tu brisa, llena de ojos brillantes y sonrisas. Yo que de nada me ahogo, ahora me insuflo de tu aroma, tu aliento. A mí que la felicidad se me aleja, insisto torpemente en atraerla y no tengo de dónde sujetarla. Y aún así se me crece la vida. Bello, 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 me encanta. Más bien, como no puedo aplaudir así, voy a aplaudir así. Vale, vale. Qué bueno, qué bueno. Algo que quería conversar un poco contigo es respecto a la conceptualización del amor. El amor es angustia. El amor, cómo tú estructuras el eros, que es interesante. Sí, bueno, yo en lo particular creo que puedo definir más lo que no es que lo que es. Porque, no sé, no he tenido mucho éxito en ese tema. Entonces creo que sé más lo que no es. Y definitivamente yo considero que el amor no es dolor. Mientras, cuando en el amor hay dolor, hay angustia, ya ahí está ocurriendo algo que definitivamente te aleja. El amor no puede ser porque, vamos, no creo que exista algo que esté puro. La felicidad no es absoluta, el amor no es absoluto. Son como esos electrocardiogramas. Eso va subiendo, va bajando, tiene picos altos, picos bajos. Pero a fin de cuentas la construcción, acuérdate que con construir el amor y lo tienes que compartir, entonces tienes que buscar consonancia, tienes que buscar equilibrio. O sea, hay que buscar más cosas porque no eres tú solo el que lo construye. Son dos. Pues tú partes de que el amor es algo que se construye. Yo parto de que el amor, por lo menos, claro, eso viene ya de mí, es mi forma de percibirlo y estudiarlo. Yo entiendo el amor como algo que nace más de uno. Uno es el que ama, uno es el que da, el otro es libre. Y no tiene por qué aceptar lo que tú le des o rendirte cuentas porque tú le des algo. Bueno, pero así es. Claro, yo lo veo así. Sí, pero así a mí me parece estupendo tu postura porque así me va a ser más fácil amar porque puedo amar a más gente. Es que uno ama. Y simplemente no recibir y punto, entregar. No, y a veces pasa. Bueno, dar es dar. Que uno recibe y no se da cuenta. Exacto. Entonces, para mí el amor es, o sea, el hecho de que dos personas decidan unirse y formar algo es una bella casualidad. Pero no deja de ser amor el momento en que uno da. El amor para mí es eso, dar y no importa lo que la otra persona haga con lo que uno debe, ya uno está dando y ya uno está amando. Ya lo otro es una decisión. Bueno, recibes por añadidura. Exacto, exactamente, es una añadidura. Pero ya el acto de amar está en el dar. Sí. Y quien no da no ama. Bueno, y tenemos que estar preparados porque los tiempos que vienen, si no usamos el amor de escudo, creo que vamos a recibir más odios. Y para no recibir tantos odios tenemos que tratar de usar el amor como escudo. Tenemos situaciones muy, muy complicadas, tenemos una situación país, una situación pandémica. O sea que tenemos un montón de situaciones que nos alejan un poco a veces incluso del amor. Sí. Y de la alegría y de los buenos momentos. A mí me pareció, por lo menos, me encantó tu obra porque me pareció sanadora. Me pareció muy sanadora porque evidentemente es que el amor es así. Es un cúmulo de emociones, hay angustia, hay momentos trágicos dentro del amor. Pero también está ese hito de esperanza que uno decide abrazar y por eso uno dice, esto es la felicidad. Sí, y no pierdes, yo digo que de todas las experiencias que uno va recogiendo, en mi caso particular, te van quedando cosas buenas, te van quedando esos aconteceres que te producen alegría, que te producen emociones positivas, agradables. Incluso te alegra saber que alguien que fue y ya no está, está siendo feliz. ¿Me entiendes? Entonces, eso también forma parte del amor. Me gustaría que también habláramos un poquito de tu portafolio, de tu trabajo fotográfico. Ok. Bueno, mira, mi trabajo fotográfico, honestamente, no lo vinculo para nada a la literatura. No uso mi trabajo fotográfico para mi texto poético o crónico. Bueno, en el crónico a veces se apoya una imagen, ¿no? Pero básicamente lo que hago es que registro, aparte de registrar a la ciudad, que eso me apasiona muchísimo, registro mucho a la ciudad, registro mucho esa cotidianidad del ser caraqueño. Bueno, me he especializado los últimos años en hacer trabajo para danza, teatro, danza, teatro, música. Entonces me encargo de registrar en eventos, hago la documentación de eventos culturales, entre danza, teatro, música. Y actualmente pertenezco a un colectivo fotográfico. Somos un grupo que se llama El Chapono Fotográfico. Y acabamos de publicar este libro que contiene las imágenes del último, el último no, el primer festival de teatro progresista internacional. Vinieron muchos países, se presentaron muchísimas obras de un contenido social bien interesante. Y nosotros hicimos el registro y quedó este fotolibro, que es maravilloso porque contiene imágenes de 10 fotógrafos, que aunque 10 visiones y aunque 10 posturas y aunque 10 técnicas, coincidimos en que el teatro, el festival pasa y no queda evidencia. Entonces, y por más fotos que le haga, si las fotos están en la web, si las fotos están en la nube, eso pierde vigencia. Además que es un lugar que no sabemos dónde está, no sabemos qué es la nube, no sabemos qué es, ni qué hace, ni quién la tiene. Entonces, un libro sí, aquí tenemos el testimonio del Festival Internacional de Teatro Progresista, que fue en su primera edición. Y debería ser así, todos los festivales. Ahorita nosotros tenemos muchísimos festivales, tenemos anualmente los festivales, tenemos las ferias del libro, tenemos los Suena Caracas, o sea, tenemos un montón de eventos que hay que dejar un registro en físico, porque lamentablemente se pierden, de verdad que se pierden. Y este trabajo fotográfico, además que te da una gran satisfacción, te llena de satisfacción personal, puedes mostrar, fusiona las artes. ¿Me entiendes? Entonces fusiona la literatura, fusiona la danza, fusiona el teatro con la fotografía y la gente puede tenerlo, puede verlo en vivo, en obra física. Esa es la importancia de este fotolibro actualmente. De todas maneras, bueno, yo también llevo en mi página todo lo que es mi trabajo fotográfico, como te digo, hago un registro de Caracas, de su cotidianidad, de su gente, de sus eventos, de cualquier cosa que ocurra, incluso de las flores, me encanta fotografiar flores. Y nosotros tenemos la virtud de vivir en un país que está en eterna primavera, que tú todo el año ves flores en las grietas de las aceras, o sea, son un privilegio. Es un privilegio realmente. Entonces yo me encargo de fotografiar todos esos pequeños detalles. También fotografío mucho los animales comunitarios, que sí, los gaticos, los perritos. Un poco para recrear también esa sensación de protección, para que la gente sienta que, bueno, tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos. Y más ahorita que se ven tantas atrocidades maltratando animalitos. Entonces un poco eso, mi trabajo fotográfico está centrado fundamentalmente en lo que son eventos de danza, teatro y música, de la cotidianidad, de la Caracas día a diario, y pues de algunas cosas como preservar la naturaleza y proteger a los animales. Me encantan tus aportes artísticos. Y bueno, Libronautas, ya estamos por despedirnos. Recuerden estar pendientes de las nuevas publicaciones de Natan. Disculpa. Y bueno, ya esto fue todo. Síganos en redes sociales. Recuerden, tomen agüita, coman bien, duerman bien, lean mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Libronautas. Adiós. Y este programa fue presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. EM, Postres y Más. Chocolates Finacao. ¡Gracias! ¡Gracias!